Jajaja Límpate la cara Recopérate Respira profundamente Foto Vamos Vamos Si yo estaba en esta situación, me gustaría que alguien me ayudara Si me miras y no veo malo Solo veo confusión Ya sabes, estos chicos han hecho un parque de errores aquí y ahí No quiero que ellos pierden la esperanza ¡Claro! 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 ¡Claro!